¡Hola, subyers! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. ¿Listos para un nuevo dibujo? Pues venga, empezamos. ¡Yupi! Hoy voy a dibujar a un personaje muy especial. Justo ayer se estrenó una peli en la que sale y es el protagonista. ¡Hola! ¿Ya sabéis a quién estoy dibujando? ¡Sí! ¡A Tadeo Jones! ¡Me encanta este personaje! Ayer hicieron la tercera parte, la tabla esmeralda. ¿Ya la habéis ido a ver? A mí aún no me dio tiempo, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla. Seguro que es muy, muy divertida. Es que siempre me río muchísimo con las pelis de Tadeo. ¡Mirad! Ya tenemos su carita y su mano derecha, que es muy grande. ¡Sí! ¡Dibujamos ahora su ropa y su mano izquierda! ¡Tiene una expresión muy graciosa y simpática! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos ahora a repasar nuestro dibujo creando un trazo alrededor y rellenándolo, para que resalte un montón y nos quede súper profesional. ¡Bien! Como veis es muy fácil. Creamos una línea poquito a poco alrededor y la rellenamos. Tadeo es un hombre muy soñador y empedernido y un gran fan de la arqueología. ¿A vosotros os gusta la arqueología? Es súper interesante. Repasamos también nuestro dibujo por dentro. Que no nos quede ni un solo hueco sin repasar. ¡Genial! Vamos ahora a colorearlo con rotuladores y ceras de colores. Empezamos con su sombrero, de color marrón clarito. Y la cinta que lleva, de un marrón más oscurito. ¡Pintamos también unas pequeñitas sombras! ¡Muy bien! Y ahora vamos con un marrón mucho más oscuro para pintar sus cejas y su pelo. Cogemos de nuevo el marrón clarito y pintamos los ojos de Tadeo. ¡Bien! Y ahora su lengua, de color rojo. Vamos con su ropita. Pintamos las cebillas de color amarillo. Y el resto de su camisa, de color marrón clarito. A juego con su bonito sombrero. Tadeo colecciona objetos desde pequeño, con la misión de que algún día, uno de ellos forme parte de un gran descubrimiento. ¡Wow! ¿Creéis que lo conseguirá? ¡Ojalá que sí! Cogemos el marrón oscuro para pintar sus tirantes. Y ahora con el otro marrón pintamos el pantalón. Este dibujo es todo con tonos marrones claros y oscuritos. ¡Venga, a crear pequeñas sombras! ¡Bien! ¡Genial! Llegó el turno de colorear su piel con una cera de color carne. ¡Yupi! Rellenamos primero su mano derecha. Y ahora con una cera marrón clarito coloreamos por encima. Así creamos un tono súper chulo y con un marrón hacemos sombras. ¡Wow! Sin duda Tadeo es súper, súper aventurero y enamoradizo. ¡Aaah! Hacemos lo mismo en su mano izquierda. Primero pintamos con la cera de color carne. Luego con la cera de color marrón clarito. Y por último creamos sombras con el color marrón. Uno de los personajes que me encanta de esta peli es el perrito Jeff. Le encantan las galletas y a veces se meten cada lío. Muy bien, vamos con su cara y hacemos lo mismo caracolas. Ah, y otro personaje que me súper encanta de esta peli es la momia. Menudas aventuras le hace vivir al pobre Tadeo. Unas últimas sombras por su frente y ya casi lo tenemos. ¡Aaah! Ya me contaréis si os gusta la peli cuando la vayáis a ver. ¡Genial! ¡Hemos terminado de colorear a nuestro querido Tadeo Jones con unas grandes manos! ¡Espero que os haya súper encantado el vídeo! Hoy vamos a hacer un dibujo muy guay. A ver si adivináis lo que es. ¡Será con colores anaranjados! Pero antes vamos a empezar el dibujo con nuestro rotulador negro. ¿Os suena de algo esta silueta? ¡Seguro que ya lo estáis adivinando! ¡Os voy a dar una pista! ¡Es el nuevo líder de la Guardia del León! ¡Sí! ¡Es Kion! ¡Yupi! ¡Mirad qué bonito nos ha quedado el dibujo de Kion! Ahora vamos a repasar todas las líneas con un rotulador grueso. ¡Así se verá mucho mejor el dibujo! ¿Conocéis a los amigos de Kion? ¡Uno es Bunga! ¡Es un tejón! ¡También está Puli! ¡Una gueparda súper rápida! ¡Ves si es el hipopátamo más fuerte! ¡Y o no! ¡Una garza con la vista muy aguda! ¿Cuál es tu favorito? ¿Te gustaría ver un nuevo dibujo de la Guardia del León? ¡Podríamos hacer muchos más! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya hemos terminado de hacer el dibujo de Kion! ¡Ahora ha llegado el momento de usar las pinturas! ¡Vamos a colorear! ¡Para ello vamos a utilizar un pincel! ¡Y vamos a coger el color amarillo! ¡Vamos a pintar todo el pelaje de Kion! ¡Empezamos por la orejita! ¡Y ahora pintaremos toda la cara! ¡Intentad no pasaros por las líneas negras! ¡Si no las taparéis con la pintura! ¡Me encanta colorear con pinturas líquidas! ¡Es muy divertido! ¡A vosotros, ¿con qué os gusta pintar? ¡Con rotuladores, con ceras o con pintura líquida! ¡Ya solo nos falta el cuello! ¡Ahora pintaremos el pelo de nuestro amigo Kion! ¡Para ello utilizaremos un naranja rojizo! ¡Vaya! ¡El pelaje de este león es súper chulo! ¡Ahora pintaremos las orejas! ¡De un color naranja más clarito! ¡Y también el hocico! ¡Los ojos! ¡Y ahora utilizaremos un amarillo muy clarito para pintar la zona de la boca! ¡Mirad qué bonito está quedando! ¡Me encanta nuestro león Kion! ¡Muy bien! ¡Ya hemos terminado con la pintura de color amarillo clarito! ¡Uy! ¡Se nos ha olvidado un trozo de la melena de Kion! ¡Así que vamos a pintarlo con naranja rojizo! ¡Genial! ¡Ahora sí! ¡Que no se nos olvide nada! ¡Repasamos con rotulador negro la nariz y los ojos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hemos terminado nuestro dibujo! ¡Mirad qué bien ha quedado! ¡Me encanta Kion! ¡Espero que a vosotros también os haya encantado! ¡Hasta pronto! ¡Ya está! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Anda esta noche nos haganos! ¡V loos bien!